Espíritu Santo llena mi vida Espíritu Santo llena mi ser Espíritu Santo llena mi vida Ven y sáname Espíritu Santo llena mi vida Espíritu Santo llena mi ser Espíritu Santo llena mi vida Ven y sáname Abre los cielos soy Jesús Quiero recibir tu inmenso amor en mí Abre los cielos soy Jesús Quiero recibir tu inmenso amor en mí Quiero más y más de ti Cada milímetro de mí Te necesita Quiero más y más Señor Lléname con tu amor Mi alma grita por ti Dios Espíritu Santo llena mi vida Espíritu Santo llena mi vida Espíritu Santo llena mi ser Espíritu Santo llena mi ser Ven y sáname Espíritu Santo llena mi vida Ven y sáname Ven y sáname Espíritu Santo llena mi vida 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 de ti, cada milímetro de mí te necesita. Quiero más y más Señor, lléname con tu amor, mi alma grita. Quiero más y más de ti, cada milímetro de mí te necesita. Quiero más y más Señor, lléname con tu amor, mi alma grita. Quiero más y más Señor, lléname con tu amor, mi alma grita. Quiero más y más de ti, cada milímetro de mí te necesita. Quiero más y más Señor, lléname con tu amor, mi alma grita. Quiero más y más Señor, lléname con tu amor, mi alma grita. Quiero más y más. Por ti, oh Dios.